Le hablaremos del órgano sinfónico, único en su tipo en América Latina. Gracias por continuar en Elementos, soy Adrián Peña, síganme en Twitter, arroba Adrián Peña con N en medio. Como ya saben hoy es jueves de cine, pero antes de pasar al séptimo arte vamos a platicar de música porque Aldo Delgadillo estuvo en Guadalajara en los martes de música y ópera. Platicamos con él y nos habló del instrumento que toca el órgano sinfónico. Desde niño ha demostrado pasión por la cultura de su país, México. Su predilección por el órgano es notable ya que en él puede ejecutar con sus dos manos y sus pies a una orquesta sinfónica, una big band, grupos de rock pop y hasta mariachi. Aldo Delgadillo compartió nuestras cámaras y micrófonos sobre los orígenes de esta vocación. Como un hobby que nunca dejé y que estaba muy decidido a nunca dejar. Yo estudié la carrera de Ingeniería Civil y realicé un poco de residencia de obra pero tarde o temprano mi pasión estaba en esto y nunca lo dejé. Hace 20 años mi familia y un servidor adquirimos esa academia donde yo estudié y bueno pues ahora me sigo desarrollando como maestro. Entre sus destacadas participaciones ha realizado los arreglos musicales de la puesta en escena Sueños de Libertad sobre el Bicentenario de la Independencia de México. Los arreglos, interpretación y grabación de los 42 himnos nacionales de los países participantes de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Y sobre su instrumento dijo. Fue traído de Japón y es la única pieza que existe en América entonces bueno pues es maravilloso porque me encanta a mí en vivo hacer toda la ejecución a tiempo real sin tener nada de secuencias ni nada. El método más infalible para aprender es jugando, aseguró. Yo creo que despertar al niño la creatividad y despertar en el niño esa cuestión natural de jugar con las cosas y aprender ahí y empezar a desarrollar ese otro hemisferio pues es fabuloso y así es como yo empecé. Con información de Ana Espinosa e imágenes de Rafael Guzmán, Elementos. Alejandra Roca y el tenor Mauro Calderón ofrecieron un recital en donde fusionan el género pop con la potencia de la ópera. Un nuevo proyecto titulado Popera. Pues mira es como dije en el concierto una fusión entre la música que se escuchaba antes y la que se está escuchando ahorita, ¿no? Es la ópera con el pop. Como para quitar un poco el miedo que existe hacia la ópera, combinarlo con sonidos del maestro Aldo Delgadillo, que es el hombre orquesta, sonidos rockeros, sonidos más balada y es un concepto muy especial. Un concepto al que se le ha dedicado varios meses de arduo trabajo. Poco antes de que viniera Andrea Bocelli ya lo hacíamos en México. Y qué padre que ahora nos da esa libertad de meternos en todos los géneros para que la gente vea que no tienen que estar peleados unos con otros. Dos grandes voces acompañadas de un sonido instrumental de la mano de Aldo Delgadillo. Que yo respeto mucho verdaderamente los sonidos de los instrumentos acústicos, pero vaya, esta es una opción muy buena para hacer estos conciertos de una manera más práctica y caminar en un viaje musical en una misma noche. Televisa, Espectáculos, Roberto Maño. Tuvimos el gusto de conocer al concertista internacional Aldo Delgadillo. Bueno, nos platicó sobre la música. ¿Tú sabes qué es la música? ¿Cómo se aprende música? ¿Qué aprendemos a través de la música? Checa esto. Amiguitos, ¿cómo están? Me encuentro aquí en el parque de Las Palapas. Vamos a tener una charla con el profesor Aldo Delgadillo que nos va a platicar sobre la música. Primero que nada yo siempre he creído que la música es un lenguaje universal. Y vaya, sobre todo a temprana edad, yo creo que es lo ideal que todo mundo tenga siempre su escuela regular, pero el estudio de la música es básico. Yo creo que hace falta que tengamos un poco más de difusión para que las escuelas tuvieran una verdadera clase de música. Está 100% comprobado, ¿no? Que la música es una, para empezar, es una compañera de vida. Y para seguir, tiene bastantes beneficios, sobre todo en la edad temprana. Es un equilibrio para los hemisferios cerebrales, para los niños que estamos ahora dirigiéndonos. Normalmente nuestro cerebro está dividido en izquierdo y derecho. Esos son los dos hemisferios cerebrales. Entonces, hay una parte de nuestro cerebro que desarrolla toda esa sensibilidad, toda la cuestión creativa. Y tenemos otra parte que es toda la científica, las matemáticas y todo eso. Entonces, es impresionante cómo esa parte de las matemáticas y toda esa parte científica, cuando uno equilibra la otra parte sensible, la parte creativa, a través de este tipo de manifestaciones artísticas como lo es la música, entonces las dos partes se van más a la par. Entonces, el rendimiento en la escuela es bastante mejor, sus relaciones personales siempre serán mejor, o sea, son niños más seguros.